No hay mucho sol ahora, entonces la busteria se ve tan bella, pero cuando hay sol, brilla, se pone tan hermosa. Y aquí está mi flor, que tiene la bien color de la busteria. Y aquí está la chica, rodita, mi toncita, viejita. Ya, ahora para. Y aquí está, quiero que te des vueltas, porque por este lado estas flores. You gotta turn it down, Maika. You're doing it back. Es como hacerme a mí por detrás. No haces, Maika. No es. Y tienes que mostrar a mí en mi teléfono. No sé cómo se dice en Chile, Maika. No hay mucho hablar de esto, pero los bloques de los sanatos. Y ya está todavía. Bueno, nos quedamos aquí. Lo acabo de contar. Mi esquina. ¿Alcanzas a ver esto? Estoy trabajando en esta esquina que todavía le falta un poco porque sacamos un árbol y está un poco feo pero esas son tres hortencias es una hortencia de grandes pétalos la otra de leyes y es como encaje y estos son los frogs Chauito